hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido elegimos personajes de novela de series de televisión de películas de cómics o incluso de videojuegos y en el segundo vídeo semanal como es el caso hacemos la historia de un lugar ficticia o en la biografía real de un personaje destacado de el mundo del cine del mundo político o cualquiera dentro del ámbito de la humanidad bien hoy vamos a hacer la biografía real de douglas fervance juniors bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias douglas elton fervance juniors nació en nueva york el 9 de diciembre de 1909 y falleció en y vida en el 7 de mayo de 2000 un actor estadounidense y un condecorado oficial de la armada de los eeuu durante la segunda guerra mundial muy conocido por protagonizar películas como el prisionero de zenda de 1937 un gadín de 1939 y los hermanos corsos de 1941 era hijo del actor douglas fervance y estuvo casado con joan crawford si quieren ver la biografía de douglas fervance la tienen también en el canal se la recomiendo bien como les decía a sus padres fueron el actor douglas fervance y su primera esposa anabeth sally sus padres se divorciaron cuando douglas fervance juniors tenía 10 años y posteriormente vivió con su madre en california parís y londres en gran parte gracias a su apellido obtuvo un contrato con paramount pictures a los 14 años de edad tras hacer algunas películas poco relevantes se dedicó al teatro donde impresionó a su padre y a su madrastra mary pitford y al propio charles chaplin quienes le animaron a seguir actuando su carrera se inició en el cine mudo era muy atractivo y al principio interpretaba papeles secundarios en films interpretados por muchas de las primeras actrices de la época como por ejemplo bell bennett en estela dallas de 1925 esther rafston en american venus de 1926 y paulina stark en women love diamonds de 1927 en los últimos años del cine mudo llegó a protagonizar varias películas anteriores al código de conducta de los años 30 junto a loretta yaun y con john crawford trabajó en our mother maidens de 1921 además intervino junto con john gilbert y greta garbo en el woman of affairs del año 1929 ya en la época sonora actuó con catherine headburn en el film por el cual ella ganó un premio oscar morning glory de 1933 más adelante con edward bound de 1930 y de down patrol la escuadrilla del amanecer y las películas lice el césar o un gadín de 1939 su carrera consiguió tener un mayor éxito comercial a diferencia de su padre el siglo consiguió dar el salto del del cine mudo al cine sonoro cosa que su padre realmente no consiguió como otros muchos actores que no pudieron pasar esa barrera de tener que hablar en las películas su primera relación notable fue con la actriz john crawford con quien se comprometió durante el rodaje de our mother maidens el 3 de junio de 1929 se casaron en nueva york él era menor de edad por lo que dio como año de su nacimiento el de 1908 contabilizando de ese modo 21 años de edad fueron de luna de miel a inglaterra donde fue recibido por noel cowart y el príncipe george el duque de kent ferman se mostró interesado en la alta sociedad y en la política pero para entonces crowd for estaba más interesada en su carrera y en su nuevo afer con clare gable la pareja se divorció en 1933 y a pesar del divorcio fervance y crowd for mantuvieron una buena relación el 22 de abril de 1939 se casó con mary lee harford anterior esposa de huntington harford heredero de la atlantis and pacifist y company y douglas y mary lee permanecieron juntos casi 50 años hasta la muerte ella en 1988 tuvieron tres hijas de victoria y melisa y su última boda tuvo lugar en 1991 casándose con ver a shilton el matrimonio duró hasta el fallecimiento de él en 1940 el presidente de los eeuu frank y delano ruswell le nombró enviado especial al especial misión en américa del sur aunque celebrado como actor el legado más importante de fervance fue un secreto oculto durante décadas con el inicio de la segunda guerra mundial ferman fue comisionado a la armada de los eeuu y asignado al personal a las órdenes de louis mombath en en inglaterra habiendo sido testigo y participado del entrenamiento británico y de las operaciones de acoso y de cruce del canal de la mancha fervance consiguió un profundo conocimiento del mismo por entonces no conocido en la armada estadounidense sobre todo las artes militares del engaño el teniente fervance fue posteriormente transferido a virginia beach donde quedó bajo las órdenes del almirante hewitt que estaba preparando a las fuerzas navales para la invasión del norte de áfrica fervance convenció a hewitt de las ventajas de disponer de una unidad similar y el almirante hewitt llevó a fervance a washington dc para presentar la idea al jefe de las operaciones navales el almirante ernest king fervance tuvo éxito y king encargó el reclutamiento de 180 oficiales y 300 hombres para llevar a cabo el programa beach jumper la misión beach jumper simularía desembarcos anfibios con una fuerza muy limitada operando a decenas de kilómetros de las playas de desembarco reales y utilizando equipo de camuflaje los beach jumper se harían creer al enemigo que la de ellos sea la verdadera playa del desembarco consiguiendo así distraer a parte de las fuerzas contrarias los beach jumper de la armada tuvieron su primera acción real en la operación husky la invasión de sicilia durante el resto de la guerra los beach jumper dirigían sus operaciones en el mar mediterráneo por su planificación de las operaciones engaño y diversión y por su participación en el asalto anfibio del sur de francia fervance fue recompensado con la legión al mérito de valor con la v de valor de la armada de los eeuu la cruz de guerra italiana al valor militar la y la legión de honor y la cruz de guerra francesas así como la británica cruz por servicios distinguidos fervance también recibió la estrella de plata estadounidense por su valor mientras sirvió con los pt boat además fue nombrado si vi en 1949 pero más permaneció en la reserva naval tras la guerra y finalmente se retiró como capitán en 1954 al finalizar la segunda guerra mundial fervance volvió a hollywood y disfrutó del éxito participando como el anfitrión del programa de televisión douglas fervance jr theater fervance era un anglófilo confirmado y pasó parte de su vida en el reino unido donde era muy conocido en la alta sociedad entre 1954 y 1956 hizo varias películas de media hora de duración en uno de los más pequeños estudios el street como parte de una serie para televisión llamada douglas fervance jr presence el colegio de armas de londres concierto fervance un escudo de armas simbolizando a los eeuu y gran bretaña unidos a través del azul del océano atlántico mediante un nudo de seda en señal de amistad tuvo una muy buena amistad con el legendario actor teatral y cinematográfico ser laurens olivier y fue uno de los participantes en un documental de la serie de south bank show llamado el laurens olivier una vida douglas fervance jr falleció de un infarto agudo de miocardio en nueva york a los 90 años de edad y fue enterrado en el cementerio de hollywood forever en california en la misma crista que su padre fervance tiene dos estrellas en el paseo de la fama de hollywood una por su trabajo en el cine en el 60 y en el 6.318 de hollywood boulevard y otra por su actividad televisiva de la misma vía algunas de las películas como les he dicho antes de las que más se tiene en cuenta cuando hablamos de duras fervance pues el prisionero de zenda de 1937 un gadín los hermanos corsos de 1941 o incluso toda una carrera en el cine mudo su última aparición en el cine fue la película ghost stories teoría de fantasmas o aquí te se tradujo como historia macabra de 1981 bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo